de hoy, el Jerez Deportivo Fútbol Club Elegancia infinita Como merece esta carta Enhorabuena Vamos, cinco preparados para levantar esa copa Venidnos un poquito más para acá chicos Y ganáis más de espacio Y cuando va a estar acá Y le vais ganando espacio también Para haceros esa foto Y el trofeo Ahora subimos nosotros Y la acción El plazo entregar al condensado de Jerez Maracocena Rodríguez Pelaño Y la abuela Jerez Deportivo Fútbol Club Maracocena Rodríguez Pelaño Valencia Forma Trwards Ale Un Sign level àn S Son S But Abd intern